Policías que patrullaban en la avenida Domingo Comín, ubicada al sur de Guayaquil, escucharon el detonar de un arma de fuego cerca del mercado ubicado en ese sector, por lo que se dirigieron hasta el lugar, encontrando a un hombre herido en la calzada. Los agentes del orden notificaron al ECU 911 del hecho, por lo que paramédicos lo trasladaron a una clínica donde desafortunadamente falleció minutos después. Producto de esta balacera, otro ciudadano fue herido en el hombro. El hombre acudió al hospital donde se confirmó que su vida no corría peligro.